Bueno, acabamos de terminar la reunión con Enrique Cresto aquí en el Enosa. Nos conocemos desde cuando él era intendente en la ciudad de Concordia, yo en la ciudad de Chajaría, así que tenemos una relación fluida desde hace tiempo. Estuvimos viendo algunas cuestiones vinculadas específicamente a la provincia de Entre Ríos. Le he solicitado alguna audiencia para que el foro de intendentes de Junto por el Cambio tenga algún acercamiento puntual con autoridades del Enosa y con funcionarios técnicos para repasar las obras que se están llevando adelante en Entre Ríos, corregir algunas cuestiones que puedan estar vinculadas a la ejecución de esa obra y por supuesto también para poner al día de los diferentes programas que tenemos aquí en el Enosa. Así que una reunión productiva donde obviamente también repasamos algunas otras cuestiones vinculadas a la provincia de Entre Ríos como hombres que somos de ese lugar y las cuales estamos interesados que sirvan para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.